Esta charla es una mezcla, ¿no?, porque hay un poco de didáctica y un poco de, bueno, de cómo utilizar diferentes recursos ante un defensor, ante una ayuda, ante un defensor que me persigue o que se coloca adelante, etc. Entonces, seguro que algunas cosas son muy básicas para muchos de vosotros, pero bueno, tampoco viene nunca mal recordar algunas cositas o algunos detalles que a lo mejor con la prisa del día a día se nos olvida, ¿no?, y dejamos de corregir al jugador y, bueno, pues como se las dejamos de corregir, pues muchas veces al final vuelve a hacerlo mal, ¿no?, por propias manías o lo que sea. Entonces, tenedlo un poquito en cuenta. Comentaros que lo que vamos a ver es una especie de división de cómo abordar la enseñanza de las finalizaciones a canasta según ciertos aspectos, ¿vale? Entonces, hay dos aspectos en los que yo divido, es decir, yo cuando quiero enseñar a un jugador a hacer entradas a canasta, pues me baso en dos aspectos, solo en dos, que luego se dividen en muchos, pero bueno. Uno es, el jugador va votando o va corriendo, controla el balón o recibe un pase y ahora tiene una serie de apoyos, de saltos, de gestos con las piernas para acercarse a la canasta, ¿vale? Es lo que yo llamo la fase de aproximación, es decir, el jugador con las piernas, con el tren inferior, se aproxima a la canasta. Y luego, con el tren superior, que no solo son los brazos, ¿no?, incluye toda la movilidad de cintura, de cadera, de hombros, de brazos, de manos, de dedos, ¿vale? Ahí es donde el jugador va a definir, va a ejecutar la acción que va a marcar si anota o si no anota, depende de, bueno, de lo bueno que sea, de lo trabajado que tenga el gesto, de la defensa también, del ángulo, etc. ¿Vale? Entonces, hablaremos de aproximaciones, de cómo me acerco a canasta. Ya hemos visto unas cuantas esta mañana, ¿no? Hemos visto el Eurostep, hemos visto la entrada cruzada. Vamos a verlos también un poquito, pero con otra idea. Sin hablar del paso cero para nada, ¿vale? Sin hablar del paso cero. Si hacen paso cero bien y si no hacen paso cero también, o sea, no es el objetivo. Es decir, ahora sí podéis saltar, si queréis, ¿vale? Para hacer entradas. El objetivo no es que siempre haya que hacer entradas usando el paso cero. Si yo a un jugador le tiro un pase por arriba, ¿va a poder hacer paso cero? No. Porque si lo quiere coger va a tener que saltar. Porque si no va a saltar el defensor y se la va a robar. Entonces, en el momento en el que salta, el jugador no puede ejecutar paso cero. Entonces, tiene que saber hacer una entrada a canasta y sus diferentes variaciones sin ayudarse del paso cero. Por eso hay que entrenar lo que ya entrenábamos antes y no delegar todo al paso cero, ¿vale? Que esto se me olvidó decirlo antes, pero es bueno porque ahora lo vais a ver. No metáis el balón hacia adentro. Os vais a perder fuerza, ¿vale? Porque al balancear el balón, el cuerpo genera inercia y genera fuerza. Pero si tú balanceas el balón, yo soy tu defensor, tú me superas y ahora me enseñas la bola, pues obviamente te la voy a quitar, ¿vale? Incluso puedo agarrarla y forzar una lucha. Entonces, vamos a intentar, ponemos el pie al lado del cono, generamos fuerza aquí si queréis un poquito, pero tenemos que conseguir llegar lo más cerca posible sin balancear el balón hacia adentro, ¿vale? Si que podéis, si que podéis balancear el balón de abajo arriba, eso sí, pero no hacia adentro, ¿vale? Venga, vamos allá. Venga. Pero en tiro, en tiro, seguimos buscando finalizar en tiro. Y hay una cosa muy importante cuando se usa una bandeja. Por eso he querido explicar lo que es la bandeja para mí. El cuerpo va hacia adelante, ¿vale? Es decir, es como si cuando estuvieras en el aire... Ven un segundito. Ponte como en forma de bandeja, como si fueras de una bandeja. Así. Totalmente recto. Es como cuando, si él estuviese en el aire, esta postura no sería correcta para hacer una bandeja. Si esta es su postura corporal, él puede hacer un tiro. Porque su cuerpo no indica que esté ni lejos ni apurado para conseguir llegar al aro, ¿vale? Su cuerpo tendría que estar hacia adelante. Ponte la patacoja y cállate hacia mí. Tendría que... La patacoja. Tendría que estar cayéndose para dejar el balón. Eso es porque necesita una bandeja. Es decir, cuando un jugador tiene que ir en hiperextensión al aro, por lo que sea. Normalmente es por dos motivos. Dos. Bueno, tres. Uno. Hay un defensor al que ha tenido que esquivar y eso ha hecho que no pueda avanzar todo lo que quería. Ha tenido que esquivar hacia un lado y luego volver. Entonces se queda más lejos de lo que quería. Dos. Dos. No ha saltado. No ha saltado. Ha confiado que llegaba y no llegaba. Y tres. Ha matado el bote antes de lo necesario. Ahora veremos qué es eso de matar el bote. Pero si un jugador hace una bandeja, tiene que ir prácticamente desequilibrado. Al menos una bandeja frontal. ¿Vale? Es decir, tiene que ir muy, muy, muy desequilibrado. Llegar aquí, no tengo fuerza. Y buscar... ¿Veis? No puedo frenar. Al final me caigo hacia adelante. ¿Vale? Vamos a buscar esa bandeja. Venga. Ahí, 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 ahí. Y por supuesto, hay que meterla sin tocar el aro. Venga, a ver si lo conseguimos. Venga, bien, bien. No está mal. Bueno, tiro, ¿eh? La mayor comunidad de América Latina de entrenadores, profesores y preparadores físicos demuestran su estilo y forma de trabajo en clubes, asociaciones, federaciones y selecciones de Argentina y del Uruguay. Los logros deportivos alcanzados por este grupo van desde torneos argentinos, Liga C, Liga B, TNA, Liga Nacional de Básquetbol, campeonatos sudamericanos, panamericanos, juegos olímpicos y mundiales en todas las categorías. Gracias. Gracias.